Antonio Rojas, secretario particular del excandidato presidencial PRIista, José Antonio Mit, visitó este jueves las oficinas del próximo mandatario mexicano, André Manuel López Obrador, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Rojas se reunió con el vocero de López Obrador, César Yáñez, durante unos 30 minutos indicaron fuentes citadas por el diario Reforma. Al salir de la reunión, Rojas dijo hay algo ahí, podremos platicar mejor en próximos días, y que le había ido a todo dar. No confirmó si hay algún plan para que Mit colabore en el gobierno de López Obrador. Tras su victoria el 1 de julio, López Obrador dijo que buscaría platicar con Mid y con Ricardo Anaya, sus rivales en las campañas, para saber cuáles eran sus planes, sin descartar que pudieran ser colaboradores de su gobierno, aunque se hayan atacado cuando buscaron el voto de los ciudadanos. Reforma apuntó que Antonio Rojas es nieto de Ifigenia Martínez, fundadora del PRD que renunció a ese partido, y fue postulada por Morena al Congreso. Mid fue postulado como candidato presidencial del PRI, aunque no milita en ese partido, además de integrar el gabinete de Enrique Peña Nieto. Antes fue funcionario del gobierno panista de Felipe Calderón. Con información de Reforma, suscripción necesaria, más noticias en MSN de los episodios negros que hacen de la gaviota a la primera dama más polémica. Fuente, quinto poder. Fuente,・иш testosterona. Gracias.